El Ayuntamiento a través del Área de Cultura contempla importantes novedades para que el ambiente navideño se viva intensamente en Almería. Entre ellas destaca la vuelta a Puerta Purchena del tradicional abeto que hasta ahora se ha instalado en la Plaza de las Velas, ubicación que durante esta Navidad acogerá otro abeto, pero este eso sí, de hasta 26 metros de altura. Las novedades son las siguientes. El tradicional abeto de Navidad que hay en la Plaza de las Velas, que mide aproximadamente unos 17 metros, tenemos intención de colocarlo en Puerta Purchena, recuperando el abeto de Navidad tradicional que en años anteriores, salvo en los dos últimos, se situaba en la Puerta de Purchena. Pero el espacio de la Plaza de las Velas no se queda sin abeto y colocaremos un nuevo abeto de 26 metros. Será el abeto de Navidad más grande que haya podido tener la ciudad de Almería en su historia y sin duda uno de los más grandes de Andalucía. Y colocaremos un tercer abeto, este más modesto, de 5 metros, evidentemente por las dimensiones y por el espacio, en la Plaza Manuel Pérez García, por debajo de los refugios, en la confluencia de la calle Las Tiendas con los refugios, dando vida también a ese espacio de Navidad. Además, el concejal de Cultura ha señalado que una gran bola de 10 metros de altura se instalará en la Plaza de la Catedral, un atractivo que sin duda se convertirá en el adorno navideño más fotografiado en las redes sociales. Sino que también vamos a coger otro espacio que tradicionalmente en los últimos años se ha utilizado para la iluminación, pero que este año hemos querido ir un paso más allá y es la Plaza de la Catedral. En la Plaza de la Catedral decirles que vamos a contratar una bola navideña de 10 metros de altura en el que los almerienses, y sobre todo haciéndole un guiño a los más pequeños, podrán atravesar pasando por debajo. La verdad es que la bola es algo espectacular, para que se hagan ustedes una idea, 10 metros de altura supone aproximadamente un edificio de tres plantas, en el que vamos a hacer, va a estar iluminado por supuesto toda la noche y por la tarde, pero daremos además dos pases especiales, totalmente públicos por supuesto, en el que habrá un espectáculo de iluminación y sonido. En total más de una treintena de calles contarán con iluminación especial, sumándose este año la primera parte de la avenida Pablo Iglesias y la calle Pedro Jover.